El sacrificio, el esfuerzo, el buen trabajo, tiene sus gratificaciones. Es el momento oportuno para presentar a la auténtica conquistadora, Pilar Montero. Háblale, insístele, dile que lo quiero. Háblale, insístele, dile que lo amo. Háblale, insístele, dile que lo quiero. Háblale, insístele, dile que lo amo, que lo amo. Lila Luna, anda, dile, avísale por favor, que me muero por él, que sin sus besos, sus caricias, no puedo vivir. ¡Y este es tu grupo! ¡Sensación Latina! Háblale, insístele, dile que lo amo. Háblale, insístele, dile que lo quiero. Háblale, insístele, dile que lo quiero, que lo quiero. Nunca te olvidaré, chiquito, de mi corazón, este amor que siento por ti, nunca, nunca se acabará. Nunca te olvidaré, chiquito, de mi corazón, este amor que siento por ti, nunca, nunca se acabará. Arranca el carro, Edinson Rivera, nos vamos por todo el Perú. Buena Monumental, sensacional. Así eres tú, Pilar Montero, marcando la diferencia. Edito Alberco, vamos, como gozas, como gozas. ¡Ajá! Marco Castillejo, así Toñito Leiva, arriba Chimbote, y la gente de Carás, baila Simbana, Gloria Ramírez. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué bonito, suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar, que la vida se va a acabar!